La orilla del río Bravo En una siena escondida La barita mató a su novio Porque él no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Fallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de la hora garza La maestra de la escuela Tú no puedes hacerme esto Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con el planero de otros tiros Luego se mató la horita Luego se mató la horita